Yeah, metamorfosis, ja, tipo serio Yeah, 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 plasma es igual Somos guerreros que luchamos en batallas día con día Pioneros de la calle burlando a policías El estilo intrépido, la misión excitante Lo hago sigilosamente cual ladrón de blanco guante Andate con cuidado si no es tu territorio Si no conoces esto no preguntes que aquí soy yo Arroyo versos frágiles como un tractor mi hermano La esencia es esencial de barrio, nunca es en vano Aires de artes marciales fluyendo por nuestras manos Planes siniestros, estrategias, bombas y disparos Cuerdas vocales que están listas para lo que venga Pasan los años, sigo en medio de una calle estrecha ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que viene detrás? Pues el arte de la guerra concentrada en un compás Somos personas únicas, de mentes despiadadas Invadimos territorios, torturamos con palabras ¿Quieres más? Formamos parte de esta etnia Largo entrenamiento donde el pavimento enseña Ya tú sabes, pues soy guerrero hasta los huesos Batallas que no cesan con plegarias o con rezos Abrimos fuego a todo aquel que es invasor Las flechas afiladas ya cargado está el cañón Entrenamiento, fe, constancia, magníficas palabras que salen a flote Señor, no dejes la rima que usted dijo nunca imaginé Level en 10, estilo crudo Devastamos MCs porque nadie de los tuyos pudo Clave agudos y graves, observe el desenlace No hace falta escudo cuando somos dos titanes Letras al braver de la creme, de la creme Lo mismo de ayer pero con más caché De re-tachetache frases para hacer una potente letra Y es que para ser un pro hay que tener paciencia Sin sala necesaria, varias, varian áreas Davias aridas para conseguir algo como lo que decías Arte de combate, métrica de asalto Al rato, rapto, flow, en veloz y rapto Tempo estoy en on, ready para todo Conecto como estrueno, huesos como goro Sientes el rap que te conecta en cada poro Somos de calle cero, tú sácate el porro Borro, lo hacemos por el gusto propio Opino, no mino, sabidos, caminos del rap bendito Jugamos a ganar, el micrófono derrito Recito las frases al sonido del boomback Estamos al frente, hoy nadie nos puede echar pa' atrás Patrañas se cuentan apostando todo, bro Secuestramos los secretos del hip hop Esto es entrenamiento, tenemos la condición, yo Así es, así es Cero, tipo serio Manteniendo el estado del plasma arriba, yeah Manteniendo el estar por la suerte Langoittede Sino Manteniendo el estado el núcleo Van Roshen Manteniendo el corazón Italia